Buenos días, Nicolás. Buenos días a todo el Perú. Bien, para informarle que lamentablemente la delincuencia, el crimen organizado, la extorsión, cada vez se apodera de nuestra provincia, Nicolás. No sé si estamos esperando llegar a la situación en la que se encuentra Ecuador, donde los delincuentes metan bala a los políticos. Un joven de 17 años, Nicolás, estudiante del Colegio San Martín de Huacho, recibió un balazo en la frente, y no porque se resistió a un robo, por no tener su celular que buscaban los delincuentes. Iba acompañado de un joven, quien sí entregó el celular. Este chico de 17 años, Fran Ocio, se debate entre la vida y la muerte. Los familiares de condiciones muy humildes piden apoyo. Los médicos en el hospital regional lo han desahuciado. Vamos a ir, Nicolás, con Erid Aldave, que se encuentra con la familia Occio Toledo, que está totalmente destrozado por la situación que pasa, Fran. De verdad, nosotros expresamos toda la fortaleza, nuestra solidaridad con la familia. Vamos con Erid Aldave. Erid, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo está la situación con la familia Occio a esta hora de la mañana? Buenos días, David. Buenos días, Nicolás, Lucas. Sí, nos encontramos aquí en el hospital regional de Huacho. La situación, David, es bastante complicada. Del menor de 17 años de edad. A esta hora de la mañana, este joven, estudiante del Colegio San Martín, que cursa el cuarto año de secundaria, que recibió un balazo en la frente, y que la bala ha quedado alojada en la garganta de este menor de edad. En estos momentos, hacen denodados esfuerzos los médicos, los paramédicos aquí del hospital, donde hasta el momento podríamos informar, este David y Nicolás, que los médicos ya le acaban de informar, a esta hora de la mañana, a los padres de familia, que prácticamente el cerebro de este menor, la bala, ha destrozado su cerebro. Es por eso que ya los médicos han dicho a sus padres que su niño ha quedado cuadripléjico. Es lamentable la información. La policía viene investigando este tema, David, donde en ese momento es el padre. Tras recibir esta noticia, se ha puesto muy mal, muy mal, y ya desde ayer lo vienen atendiendo también, tanto a su padre que a su madre, que también se acaba de desmayar tras recibir esta noticia, porque también ha llegado su madre desde Chiclayo. Solamente la familia en estos momentos pide justicia, desde aquí de Huacho, justicia, y que se capture a estos delincuentes que prácticamente lo han dejado al borde de la muerte, a este menor, a este estudiante, aquí en la ciudad de Huacho, David. Bien, Erick, muchas gracias. Nicolás, este es el informe que nos está compartiendo Erick de Aldave. Lamentablemente, lamentablemente, este muchacho de 17 años. Y le meten bala, Nicolás, por no tener nada que robarle. O sea, ahora tenemos que salir con algo en el bolsillo. Si no, nos meten bala por no tener nada. Terrible situación. Nicolás, hace una semana atentaron contra el domicilio también de un médico. Tenemos seis muertos en nuestra provincia en un mes a manos de la delincuencia. En ese nivel nos encontramos y exigimos al Ministro del Interior, por favor, exigimos al Ministro del Interior que conozca la realidad de la provincia de ahora. Que venga como llegó Nicolás Lúcar acá a Huacho. Que se ensucie los zapatos para que vean cómo está la gente. Ya no puede ni salir a comprar, Nicolás. Imagínate, 17 años, le meten bala por no tener un celular o algo que robarle. En ese nivel, la verdad que indigna a Nicolás. Ojalá que el Ministro venga a la provincia de Huahora, converse con los alcaldes, con la gobernadora, y empiecen a trabajar una estrategia para poder combatir esta ola delincuencial. Y el jefe de Itpol, que no para en Huacho, que no hace absolutamente nada, debería ser removido de su cargo. Basta ya de tanta delincuencia, basta ya de tanta muerte, Nicolás. Yo le agradezco por el tiempo que nos está brindando, Nicolás. Muchas gracias. Buen fin de semana.